Hola a todos, bienvenidos a Extra News de Orientador Móvil, acompañándolos con la mejor información en tecnología y les cuento que WhatsApp cambia por completo el diseño de la aplicación para Windows. Te contamos que Google prepara un widget que te dice si pasas mucho tiempo con el móvil. Se ha filtrado lo que sería el nuevo Samsung Galaxy A53 5G con un cambio en diseño y el smartphone que solo apuesta por una sola cámara. Así que no te desconectes porque traemos todos los detalles aquí en Extra News. Hola a todos, nuevamente con ustedes trayéndoles la mejor información en tecnología. Como siempre, el apoyo de todos es fundamental y toda la información, aplicaciones, reseñas y recomendaciones las puedes encontrar en orientadormóvil.com. Arrancamos con WhatsApp, que ha tenido una actualización en su versión de stock, la versión para PC, para adaptar los rasgos de diseño más importantes de Windows 11. Esta nueva actualización y cambio en su diseño llega basado en las líneas Point Design de Windows 11. Para poder disfrutar de esta nueva actualización, solo resta instalar la versión más reciente beta de WhatsApp para escritorio, adoptando unas esquinas, ya en cuanto a diseño, mucho más redondeadas, con nuevos tonos de color acordes a la estética de Windows 11. Y otros elementos como las ventanas de aviso, los menús de selección o los interruptores, pues estos han cambiado su aspecto para adecuarse a la estética nativa Fluent Design de Windows 11. Si les gustaría cambiar esta apariencia de WhatsApp en su PC de Windows, te voy a dejar un link en la descripción de este video para que vayan y descarguen y puedan hacer la instalación de esta nueva versión para que disfrutes este nuevo cambio de diseño que tiene el aplicativo de mensajería más importante hasta el momento. Así que bueno, pendientes, recuerden el link en la descripción. Muy bien, y si eres de las personas que pasan mucho tiempo en el móvil pero quieres saber cuánto tiempo llevas en él, les cuento que Google trabaja en un nuevo widget donde te indicará si pasas demasiado tiempo con el móvil. Así es, el aplicativo llevaría como nombre Your Screen Time, el tiempo de pantalla, y como su nombre lo indica, será el encargado de mostrar cuánto tiempo has pasado en las aplicaciones que utilizas habitualmente. Este nuevo widget de Bienestar Digital será compatible con temas claros y oscuros y se adaptará a la interfaz de acuerdo al tono que tenga el fondo de pantalla. Cabe tener en cuenta que este widget contará con varios tamaños, por ejemplo, el de 2x1 solo te mostrará el tiempo total de pantalla, o sea, generalizando todo lo que llevas con el teléfono encendido. Pero si deseas saber el tiempo que has utilizado o has pasado en las aplicaciones que más usas, deberás utilizar otro tamaño. Lamentablemente, aquí viene lo malo, es que este apartado solo estaría disponible para Android 12. Y bueno, por lo que hemos visto, muchas funciones nuevas y que se ven que son bastante útiles, solamente están llegando a esta versión que difícilmente todos podemos tener y que obviamente no va a llegar a todos los móviles Android. Por el momento, pues, se encuentra en desarrollo. Aunque tengas un Google Pixel, todavía no está disponible. Así que tenemos que dar un poco de espera a que Google desarrolle muy bien este nuevo widget que la verdad parece bastante interesante. Yo creería que es muy útil porque de esta manera vamos a saber en exactitud cuánto tiempo llevamos tanto en el móvil como en las aplicaciones que utilizamos habitualmente. Así que estaremos atentos para cuando ya esté a la luz pública este nuevo widget, pues, poderlo traer a ustedes y probar y asimismo enseñarles cómo funciona o cómo habilitarlo en tu móvil Android. Muy bien, y se ha filtrado el nuevo gama media de Samsung y hablamos del Galaxy A53 en su versión 5G. Que al parecer hay buenas y malas noticias para este nuevo gadget de Samsung. Gracias a Onleaks, quienes han desvelado un render donde se puede observar que esta generación tendría unos ligeros cambios. Comenzando con los marcos laterales, que parecen estar ligeramente cambiados, y en la parte posterior mantendría su sistema de cámaras con un relieve que sobresale del equipo. Ya pasando a la parte delantera, observamos que el borde inferior es mucho más grande, más pronunciado, y la cámara frontal vendría albergada en una perforación. Y se contaría con una pantalla completamente plana. En cuanto a sus características, se ha filtrado que este equipo, o este nuevo equipo, contaría con unas pequeñas mejoras. Como lo es el procesador, que vendría siendo un Equinus o Exynos 1200, acompañado de 6 GB de memoria RAM, junto con un almacenamiento de 128 GB. Hasta el momento se desconoce si este contaría con ranura o slot para poder incorporar alguna microSD. La pantalla de este Samsung Galaxy A53 en su versión 5G contaría con una tasa de refresco de 120 Hz y tecnología AMOLED. En cuanto al sistema que vendría ejecutando, sería Android 12 bajo la capa de personalización One UI 4. Todo parece indicar que este gadget contará, o mejor aún, llegará con cargador incluido. Pero, aquí está la mala noticia. El detalle es que este Galaxy contará con soporte de carga rápida de hasta 25 Watt. Esta no es la mala noticia, pero en su caja llegará con su cargador, que tan solo soportaría 15 Watt de carga. Por lo que, si quieres aprovechar al máximo este sistema de carga, deberías pagar por aparte un conector adicional que venga con la capacidad de poder utilizar y aprovechar al máximo este sistema de carga rápida que contaría de este Galaxy A53. El precio que se rumora hasta el momento estaría alrededor de unos 400 dólares. Pues, se pinta bien, no está nada mal para el precio, lastimosamente. Bueno, pues según esto y los rumores que se indican que contaría con cargador, vendría incluido en el equipo, bueno, en la caja del dispositivo, pero solamente vendría con una capacidad de sistema de carga rápida mucho menor que la que soporta el dispositivo. Así que, si quieres sacarle el jugo a este teléfono, tendrías que meterte la mano al bolsillo y comprarte un adaptador que, pues, cumpla con este sistema de carga rápida para que le pueda sacar el jugo a este apartado. Así que, estaremos atentos para cuando Samsung se pronuncie con respecto al lanzamiento de este dispositivo. Hasta el momento, pues, son solo rumores y filtraciones que hemos sabido a través de la web. Así que, estén muy pendientes de nuestro canal. Bien, y continuando con la línea de gadgets, les cuento que hay una marca que quiere apostar por algo nuevo y es que este dispositivo contaría con una sola cámara que sería gigante, giratoria y magnética. Sí, así como lo escuchas. Los amigos de Let's Go Digital han revelado un renderizado de un bosquejo de cómo sería este nuevo dispositivo de OnePlus. Lo interesante de esto es que esta cámara contaría con una tecnología magnética capaz de rotar sobre sí misma 180 grados. Este giro estaría a cargo de varios imanes y permitiría al usuario tener una toma siempre estabilizada. Este también contaría con la posibilidad de girar el encuadre a placer. Es decir, podría ser una foto apasionada sosteniendo el móvil en vertical. O sea, que simplemente podemos girar. Si tenemos el móvil en vertical y al momento de girar, totalmente el encuadre va a cambiar. Si a horizontal, diagonal, dependiendo cómo lo coloques, tiene 180 grados para que puedas girar la cámara como tal. Lo bueno de un sensor del tamaño que se menciona en este rumor o en esta filtración es que la calidad y luminosidad dejarían de lado el hecho de solo tener un sensor disponible. Por lo que las tomas van a ser geniales. O sea, entre más grande el sensor, recordemos, va a tener la capacidad de que ingrese mucha más luz. Y de esta manera vamos a tener una mejor imagen, bien sea tanto en video o para fotografías. Lo malo de esto es que tan solo es una patente que han renderizado. Por lo que se desconoce si OnePlus esté trabajando en este dispositivo. Bueno, si ya está la patente de este equipo, yo creería que a futuro podríamos estar viendo un equipo de este calibre. Sería bastante interesante porque ya sería algo nuevo. Hasta la fecha, lo que hemos visto en cuanto a diseño es que no ha cambiado mucho. Siempre hemos visto el mismo tamaño, el mismo hardware, pero en sí no ha cambiado o que no tengamos algo innovador. Siempre, y las mejoras que se ha habido siempre ha sido en hardware internamente. Lo que es procesador, lo que es en cámara y lo que es en software como tal. Que eso ayuda a que el hardware pues se rinda mucho más. Pero en cuanto a diseño, no hemos tenido un cambio así relevante. Y si OnePlus llega a sacar este dispositivo, la verdad la sacaría del estadio. Porque tendríamos algo nuevo, innovador y pues no tendríamos que jugar con tantas cámaras. Y no tendríamos un solo sensor que podríamos hacer prácticamente todo en él. Estaremos atentos, esperemos a que sí. A ver si llega a salir esta patente a la luz pública. Y pues estaremos muy atentos aquí en Orientador. Muy bien, un día más de información. Cualquier inquietud que tengas, no dudes en dejarla en los comentarios. Eso sí, suscríbete y activa la campanita. Mi nombre es Julián y nos estaremos viendo en una próxima edición de Extra News. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.